Aplausos Buenas tardes, muchas gracias ante todo a Daniel Francés y a Miguel Zaragoza, quienes nos han deleitado el oído mientras podíamos deleitarnos en el sentido de la vista con estas imágenes donde te encontramos exactamente igual que ahora, Adolfo, desde el principio. Bienvenidos todos a la fiesta anual de la Fundación Ecología y Desarrollo. Como recordaréis bastantes de vosotros, al comienzo, cuando hacíamos las primeras reuniones de este tipo, tratábamos de que coincidieran con el Día Mundial del Medio Ambiente, pero vista nuestra tendencia a manifestar una suerte de españolismo en el horario que era incompatible con la lejanía temporal, que cada vez era mayor, del día 6 de junio, decidimos el hacerla con carácter independiente. Persistimos, no obstante, en seguir convocando a esta fiesta de la Fundación a las asociaciones ecologistas, a las asociaciones ciudadanas con las que tenemos tanto en común, a las asociaciones políticas también, a los partidos políticos que nos quieren acompañar, a las asociaciones sindicales, empresariales y, por supuesto, a todas nuestras amigas y amigos. En esta fiesta queremos, conforme hemos ido diseñándola ya desde hace unos años, pues queremos conjugar la idea del pensamiento global con la actuación local. La idea de que, junto a los grandes temas que cada vez con más fuerza encogen o deben encoger el corazón de las mujeres y de los hombres sensatos de este planeta, junto a los grandes temas planetarios, hace falta también la actuación local, hace falta el compromiso que, en relación con los problemas concretos, sirva para solucionarlos. En este año, manifiestan perfectamente este año esos dos planos las dos personas a las que una entidad, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, por una parte, y por otra parte, Adolfo Aragüez, tan vinculado a distintas empresas de la comunidad aragonesa. Antes de hacer la entrega del premio y de hacer una pequeña presentación de cada uno de la entidad y de la persona que van a recogerlos, queríamos hacer un pequeño balance de lo que ha sido este último año en las tareas de la Fundación. Debo decir que nos gusta y siempre nos ha gustado y siempre lo hemos hecho, dar cuentas a la sociedad de nuestra actividad como entidad sin ánimo de lucro vinculada a una actividad de interés general que somos. Somos muy conscientes de la importancia no solo de hacer cosas, del que se hace, sino también somos importantes del cómo se hacen y del quién las hace. Hacemos, ¿qué cosas hacemos? Hacemos muchas cosas, muy variadas actuaciones y proyectos a través de los cuales queremos, estamos empeñados en demostrar la viabilidad de lo que creemos puede llamarse la filosofía del desarrollo sostenible. Esa filosofía que conforma otro modelo o que ha de conformar otro modelo de relaciones del ser humano con su entorno y que se expresa también en la idea de que nuestro entorno no es ya algo de lo que seamos propietarios, sino es un patrimonio que hemos heredado y que únicamente podemos usar. Pero un patrimonio, quien recibe un patrimonio, el primer deber que tiene es el de conservarlo para sus descendientes. Pues bien, exactamente igual que nos comportaríamos en el plano de las relaciones individuales, en el plano de las relaciones familiares, tenemos que asumir ese comportamiento en relación con el planeta. Y esto lo queremos demostrar desde nuestra actividad en relación con actuaciones concretas, relativas al agua, relativas a la responsabilidad social corporativa, relativas a los acuerdos que pueden obtenerse entre los distintos actores que confluyen problemáticamente en determinadas situaciones que parecen llamadas de por sí a la quiebra de las relaciones pacíficas. El qué, el cómo. Procuramos hacer nuestra labor con transparencia y pasamos con toda claridad cuantos controles contables, económicos y jurídicos nos impone la legislación vigente. Y a esos añadimos los controles sociales que voluntariamente queremos asumir, porque creemos que formamos parte de la sociedad y que la sociedad nos debe pedir esa responsabilidad que asumimos en la medida en que pretendemos hablar también en nombre de una parte significativa, que esperamos que a veces sea más significativa, de ella. Por último, quería referirme, y ya con esto termino, a ese altien, a ese gran grupo humano que está detrás de la fundación, que compone la fundación, que compone ecodes, ecología y desarrollo. Ese patronato que algún día nos tendrían que declarar como una especie a conservar, porque somos gente.